Me estoy aburriendo un cojón y medio y no sé qué hacer. Especial mil suscriptores. ¿Cómo se escuchaba esto? Pues ya tenía yo ganas de hacer un vídeo así enseñando mi cara y tratando un poco los temas de conversación. Simplemente es una prueba. Os voy a enseñar el valor de los libros. Esperadme un momento. ¿Veis? Cogemos estos libros y los utilizamos. Cogemos tres libros que no uséis nunca, como estos que no me los pienso leer nunca. O sea, porque hay un apocalipsis nuclear y no haya nada que leer. En ese caso sí que me lo pensaría. Y los ponemos aquí, tal que así. ¿Veis? Cogeis libros y los utilizáis de base para poner la cámara. Bienvenidos al tutorial Dismus de cómo poner una cámara para grabar. Es que escucho cómo se abre y se cierra la puerta. Creo que ha venido alguien. Me cago en mi puta madre. En primer lugar, agradeceros los mil suscriptores. Ya somos mil. Genial, maravilloso, perfecto. Increíble. Lleva un año en YouTube metido en la mierda. Sí, en la mismísima mierda. Con 10, 20 subs en un año. Y pensaba que nunca iba a llegar a los mil suscriptores. Así que verdaderamente me siento bastante bien. Estoy viendo que los vídeos que hago les gusta a la gente. Os gusta a vosotros. Que cada vez somos más en el canal. Yo ahora mismo realmente tendría pensado hacer un vídeo ahora mismo. Y de hecho lo voy a hacer porque ya que me he vestido. Que es porque vosotros no lo sabéis. Pero yo me acuesto a las 6 de la mañana. Y hoy me he levantado a las 9 de la mañana. Y dormido 3 putas horas de mierda para grabar. Acabo de grabar el audio de un vídeo. Que no os voy a decir cuál es. Y yo creo que seguramente el vídeo que he grabado antes. Va a venir antes que este. Obviamente, ¿no? Pero no sé qué hago hablando de él. Si todavía no lo he subido. O si ya en el futuro se habrá subido cuando este vídeo se suba. Sí. El caso es que creo que lo más lógico sería aprovechar esta situación. En la que estoy solo en casa. Porque me quedo solo en casa una vez al mes más o menos. A no ser que madrugue. Y a mí lo de madrugar no me gusta. Me gusta hablar solo. Me gusta estar solo en casa. Pero madrugar... No. El portátil está sin cargador. Y yo creo que se va a pagar de un momento a otro. Y cuando termine de grabar esto. Que no sé qué estoy haciendo grabando esto ahora mismo. Porque tenía pensado hacer un especial mis suscriptores. Haciendo cosas que no haya hecho nunca. O sea, que yo crea que merece la pena subir a un canal principal. Cuando miro la pantalla me miro a mí. Y yo no sé lo que estoy diciendo porque... Porque me enamoro. Me enamoro de esta carita. ¿Veis? Bueno, este. ¿Veis estos grano? Me acabo de lavar la cara. Ya han salido de la nada. Estaban debajo de la mierda, ¿vale? ¿Dónde coño está la etiqueta que os quería enseñar? Coño. Paso de sacar a la mierda. El caso es que tenía pensado subir a la cima de una montaña. Y hablaros sobre cómo va el canal. Sobre qué pienso acerca de tener mis suscriptores. Acerca de hacia qué rumbo va a ir el canal. Aunque realmente en este momento lo que me apetece es grabar el guión que tengo ahí. En este portátil que me está llamando. Está ahí. Está llamándome. En vez de hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. Pero sé que tarde o temprano me gustará subir un especial a mis suscriptores. ¿Qué es eso que hay ahí? A lo mejor un vídeo suele tener 500 visitas. Otro 400. Otros 1000. Otros han llegado a más de 35000. Que por eso yo creo que de ese vídeo que algunos de vosotros ya sabréis cuál es. Tengo gente suscrita al canal. No pensé que llegaría a los 1000 suscriptores tan pronto. Básicamente porque el ritmo que llevaba mi canal era de un suscriptor por cada vídeo que subía. Entonces si tenía 30 vídeos hace tiempo. Los cuales he borrado la mitad porque eran una mierda. Tengo pensado subirlos al canal secundario. Que está en la descripción de este vídeo. Y al canal de Gameplays. Los Gameplays que subí en este canal. Porque yo subía Gameplays. ¿Vale? De terror. Gameplays que me gustaron. En su momento como quedaron. Y que quise subirlos a mi canal principal. No me daba visitas. No me daba suscriptores. Pero bueno. Yo me lo pasaba bien. ¿No? Me traumatizaba porque eran juegos de miedo. Pero... Bueno. Me lo pasaba bien. Y además yo de vez en cuando los veo. Y me río de mí mismo. Porque me he pegado unos sustos que no son ni medio normales. Entonces. Yo sé que tengo el guión ahí. Y no puedo. Voy a tener que cerrar el portátil. Porque si no. Creo que mejor me voy a centrar en él. Así. Así. Cerrado. Así que no lo veo. Lo veo y no puedo. Es que no puedo. Lo sigo viendo. Si es que lo sigo viendo. Ay, sí. No, aquí no cabe. Artísimo. Siento mucho que el vídeo no se vea bien. Que no se escuche bien. Y que sea una puta mierda. Soy ese tipo de persona que cuando pasa un año se va a los vídeos antiguos y se pone a ver mi careto. Porque ahora mismo yo me veo joven y seguro que dentro de un año estoy hecho una mierda. Gracias por los mil suscriptores. Gracias por estar ahí en cada día. Gracias por estar ahí en cada día que subo. Porque yo antes subía un vídeo y tenía a lo mejor en una semana con suerte. Con mucha suerte una vez subí un vídeo que ahora mismo tiene unas 600 visitas que a la semana ya tenía 100 y fue como ¡WOW! 100 visitas en una semana. Barcos y putas, pero ya, ¿no? Pero no, últimamente subo vídeos que tienen 1000 visitas en una semana y media. Dos semanas y... Me gusta bastante. Que lo que subo le gusta a la gente, os gusta a vosotros. Tengo un canal secundario del que subo gameplays. Por si alguno algún día se le ocurre preguntarme en los comentarios si voy a subir algún gameplay o que suba algún gameplay de un juego que esté de moda. Para primero deciros que el ordenador ese que he tirado ahí en la mierda es una basura que no lee nada, ¿vale? Yo antes subía gameplays, pero subía gameplays... Mira, si la pantalla era así, del ordenador, los gameplays los tenía que jugar así de pequeños para poder grabarlos con el Camtasia y poder subirlo. Hasta que no me compré un ordenador bueno, de aquí a 5 años, no podré subir ningún tipo de gameplay de juegos potentes porque soy pobre y estoy así a dos velas. Me ha fritado, llevaba tiempo así la fritada, me parecía un vagabundo ya. Ah, creo que ha quedado bien. Y esta chaqueta me la... Me la compraron ayer. Te llevaba tiempo pidiendo la chaqueta y oye, de puta madre, me la trajeron ayer y oye... Queda bien, ¿no? El rojo. A veces me pregunto cuando grabo las grabaciones de mis vídeos si los vecinos se estarán preguntando si estoy como una puta cabra. Yo creo que sí. Creo que sí que pensarán que estoy loco, pero bueno, me da igual, luego me los encuentro a salida de mi casa y hago... No te he visto, hago como que no los veo y me voy por el otro camino. A mí me gusta hablarle la cámara, me gusta hablaros a vosotros, me gusta saber que este vídeo va para gente que... De algún modo me sigue, ¿no? Porque tampoco es que me sigáis. Tengo como propósito llegar a los 10.000 suscriptores este año. Estamos en 2016. Luego me pondréis en el 2018. ¿Me acuerdo cuando Ismo subió un vídeo diciendo que nunca llegaría a los 100.000 suscriptores? No hace falta que pongáis que lo estáis viendo en otros años porque... No, no, de verdad. No pongáis esos comentarios, por Dios, esos comentarios no los quiero leer. No, mira que me gusta leer, ¿vale? Yo todas las mañanas cojo el móvil y me pongo a ver en el Creator Studio, que es una aplicación. En la que... Yo me iba a duchar, ¿vale? Me iba a duchar, pero... Si me ducho... Terminad de secarme el pelo y ya hay gente en mi casa y no puedo grabar. Y me da igual ir con los pelos llenos de mierda. Además, no se aprecia nada aquí con la lámpara esta de mierda. Me acabo de montar esto aquí en un momento que lo tenía ahí debajo de la cámara. No sé ni cómo estoy grabando. Está la habitación llena de mierda. Pero de mierda. De mierda está llena la habitación y no sé cómo... ¿Qué hago con mi vida? O sea... ¿Cómo puede haber tanta mierda si soy pobre? ¿Cómo tengo cosas? Si no tengo nada y está la habitación llena... Pero de porquería, ¿eh? De porquería. ¿Por dónde iba? Cuando venga mis padres se acaba el chollo. Vosotros no lo sabéis, pero el kill... Yo grabo con el móvil, ¿vale? Pues iba a enseñaros el móvil, pero estoy grabando con él. O sea, no puedo. Obviamente, ¿no? Haría así... Y me veréis también en el GP. Todavía me voy a dar vueltas a algo que os quiero enseñar. Pero ese algo que os quiero enseñar es... ¿Por dónde iba? Ese algo que os quiero enseñar es... Lo que precisamente estaba grabando, lo que quería enseñaros. Entonces no podréis ver nada. Algún día tengo que hacer un Vine de eso. Lo subo casi entero para... Para verlo yo y descojonarme de mí mismo dentro de unos años cuando sea viejo y ya no tenga sueños en la vida. Cuando mi sueño de ser youtuber se haya sumado por diversas causas de la vida... Estaba viendo The Walking Dead. Buena serie. Ya me acuerdo por qué la había ya cuando era joven. La mesa se mueve, ¿vale? Es lo que hay. Yo me abrí un canal en 2008 con unos amigos de aquí, de mi calle. No con... Nunca lo había compartido, sino que fuimos a la biblioteca. Era verano, era junio o julio. Y yo ya conocí a YouTube porque... De ver vídeos, ¿no? De esto de caídas graciosas. Hostias, graciosas. Gatos divertidos. Y ese tipo de vídeos que ves cuando no tienes nada que hacer en la vida y eres un niño y... Pues, pones el ordenador... En aquella época no tenía ni ordenador. Bueno, sí tenía ordenador, pero era una mierda. Espero que se escuche esto bien, ¿vale? O que no se esté obstruyendo el audio, por lo que sea. Estoy echando unos escupitajos al movie. Menos mal que lo que miras en la cámara está aquí. Y no lo capta. Me abrí el canal en 2008 porque había vídeos en los que tenías que tener más de 18 años. Yo por aquel entonces tendría 13 años, ¿no? Sí, yo creo que 13 años. Me tuve que abrir un canal ahí mismo, de ArtunTun. No tenía ni puta idea de nada. Mucho menos de YouTube, de Internet. No tenía ni idea de nada. Luego os explicaré en otro vídeo en especial 10.000 suscriptores. Si llegamos pronto, yo por mí lo subo encantado. Hablando de eso y de otras cosas, ¿vale? Fui un canal para poder ver los vídeos que eran para mayores de 18 años. No eran porno ni nada, ¿no? ¿Qué más? No eran porno ni nada. No eran porno. Pero sí que eran vídeos violentos. Y para verlos tenías que tener más de 18 años. Por eso me hice el canal. No tenía pensado subir nada hasta que se puso de moda en mi pueblo el parkour. Nosotros llamábamos parkour a saltar una valla. Y ya está. Saltábamos la valla y lo grabábamos. Saltábamos un banco y lo grabábamos. Eso era parkour, ¿no? Era la boya en aquel entonces. Aún sigo haciendo, pero ya no tanto. Cogí una cámara que se compró mi madre. Puede que todas estas cosas que estoy contándolas tenga que hacer en un próximo Preguntas y Respuestas. Bueno, en un próximo no. En el primero, ¿no? Bueno, eso ninguno. Ya me lo comentó un suscriptor y claro, no hay suficiente gente como para hacer un Preguntas y Respuestas, ¿vale? Si fuésemos 10.000 sí que lo haría, pero es que con 1.000 no se puede. Básicamente porque la gente que me tiene que preguntar las cosas me tendría que seguir en Twitter. En la descripción de este vídeo está Twitter. Mi Twitter, mi Instagram, mi Vine y creo que está... Y mi Facebook. También está mi Facebook, que no me sigue nadie porque me acabo de hacer la página. No tiene nada, o sea, está la página hecha porque hay que hacerla, ¿no? Entonces, como va nada, cogí la cámara con mis amigos y me fui a grabar parkour. Parkour. Me acuerdo del primer vídeo que grabé. Madre mía, el primer vídeo que grabé. Aún sigue en YouTube. No por mí, porque uno lo copió, se lo bajó y lo subió en su canal y aún sigue ahí. Porque vamos con la cámara que me compró mi madre. No era tan mala, por aquella época no era tan mala. A lo mejor valía 120 euros más o menos y la compró porque en aquella época sí llevamos dinero. Entonces, lo que hacíamos era, pues no tenía idea de nada. Entonces, como no sabía ni que existían programas de edición ni nada por el estilo, lo que hice fue poner la cámara a grabar y poner el móvil con la canción debajo. O sea, para que se escuchase la canción mientras el vídeo iba, ¿no? Mientras se grababa. Entonces, cuando empezábamos a grabar, le dábamos a la música. En la final hicimos un vídeo de mierda. Un vídeo de mierda. Eso no era parkour, eso eran cuatro niños. No tenía nada mejor que hacer que saltar putas vallas de mierda y... Y ya está. ¡Uf! Se ha caído en la basura. Me he cao... Tengo que llevar a la habitación. Es que quité los postres y todo lo que tenía porque tenía que estudiar y si tenía un postre en mente tenía... Creo que tengo déficit de atención. Llevo una música así y tengo déficit de atención. Tengo que mirármelo. 2008, hice ese vídeo. Se lo di a un amigo mío para que lo subiese. Lo subió y... ¿Y tú visitas tú? A lo mejor 400 visitas en una semana o así. Para fans, 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 fans... Lo que sí de fans no tengo, ¿no? Tengo gente que hay mis vídeos. ¡80 visitas! En una hora tuve el último vídeo que subí. ¡Guau! ¡80 visitas! No, realmente me gusta porque... Aunque sea poco, relativamente poco. Porque todo es relativo, ¿no? Porque yo antes tenía... Ya os he dicho, con suerte, 100 visitas en una semana. Y ahora 80 visitas en una hora. Va bien el canal, ¿no? Últimamente el canal va genial. Y el canal tiene una media de 20 suscriptores por día. ¡Guau! ¿En serio 20? O sea, ahora ya me he hecho la idea. Pero antes, yo conseguí 20 suscriptores en... 5 meses, 6 meses. Y ahora lo consigo en una noche. A veces me quedo por las noches... Con el portátil, bueno. Me quedo la mayoría de las noches. Viendo cómo me voy a mi canal principal. Porque me gusta ver mi canal principal. No me gusta ir a ver mi portada que me he currado yo. Todo lo he hecho yo. Todo, todito. El canal lo he hecho yo todo. El canal es mío. Es la única creación decente que he hecho en mi vida. Porque el tema de los libros... Porque sí, lo escribo. No mucho últimamente por el tema de YouTube. Porque me estoy tomando más... No en serio, ¿no? Porque no recibo ni un céntimo. Esto es por amor al arte. Cada vez que llegamos a una cifra redonda. Como pueden ser 100 suscriptores, 200 suscriptores. Voy apuntando el día en el que llegamos. A finales de este año empezamos con 400 suscriptores. ¡Me cago en esta puta! ¡Ay, serio! Que no me hayamos conseguido más de lo que teníamos en todo un año. Me abrí el canal 25 de septiembre, si no me equivoco. Pues es bastante bueno. Es una buena señal de que el canal va bien. Me gustaría hacer un preguntas y respuestas. Haremos un preguntas y respuestas algún día, cuando seamos suficientes. Espero que dentro de poco me hace bastante ilusión. Tengo como meta llegar a los 10.000 suscriptores este 2016. Y creo que entre todos sí podremos hacer que este canal llegue a los 10.000 a finales de este año. He borrado muchos de los vídeos que subí a este canal principal porque considero que no están a la altura. Me he llegado a tirar 12 horas editando vídeos. Que no me molesta. Realmente me gusta. Me gusta bastante. No tengo nada más productivo. Y que me sienta tan bien como hacer un vídeo. Porque luego veo el resultado final y me siento orgulloso de lo que he hecho. Me gustaría empezar a hacer vídeos diferentes. Vídeos usando... Lo he estado pensando, ¿vale? En usar más mi cara y que no sea todo con voz y con imágenes o con vídeos. Creo que podrían llegar a quedar bastante bien. Creo que un vídeo cuando el creador del vídeo sale en el vídeo de un modo u otro. Ya sea haciendo un sketch, aunque sea una introducción o con un bonus clip. Lo que sea. El vídeo gana muchísimo. Gana más personalidad, por así decirlo. Es la gente que te ve. Sabe quién está haciendo todo eso. Y se sienten más de tú a tú. Más en compañía. Y creo que quedarían bastante bien. El único problema es eso. Que me tendría que esperar. Estar solo en casa. Bueno, prepararlo todo. Lo he preparado en 10 minutos. O sea que... Si sé que voy a disponer de una hora más o menos, no me cuesta nada prepararlo para hacerlo. Así que sí, yo tengo pensado grabarlo. Grabar vídeos con mi cara. Alternándolo. Lo que vengo haciendo y mi cara. Puede que, por ejemplo, en los vídeos de curiosidades. Que supongo que seguiré haciendo. No solo de curiosidades. Porque últimamente me estoy centrando en eso. Y me estoy empezando a cansar. Y no quiero dejar de hacerlo. Por ejemplo, seguiré haciendo gameplays seguramente con mis amigos. Que son los que tienen ordenadores decentes. Para poder jugar a videojuegos normalitos. Porque de normalitos no tienen nada. Porque yo tengo un portátil ahí. Que se supone que es bueno, ¿vale? De los baratos. Pero oye, es un portátil nuevo. Entonces, pues... Coño, esperas un mínimo, ¿no? Pero es que no... O sea, no van. No van. Ya está. O sea, no hay vuelta de hoja. No van. Entonces, lo grabaré con amigos. Que si quieren ordenadores buenos. Ahí hay un cuete. Lo paso de puta madre con ellos. Grabando gameplays. Además, sé que es contenido luego para mi canal de gameplays. Que os dejaré en la descripción. Entonces, es perfecto, ¿no? Yo me lo paso bien. Me lo paso bien con amigos. Subo vídeos a YouTube. Porque en el canal de gameplays sí que puede haber más constancia. Con constancia me refiero a que un gameplays se puede grabar en una hora. Tirando por mucho. Luego, la edición es muy corta. En este momento hago así y subo un gameplay, ¿vale? Tengo como propósito. Y lo vengo cumpliendo. Religiosamente, desde hace bastante tiempo. Subir un vídeo por semana. Un vídeo por semana sí que puedo subir. Y... Nada. Musers. De nuevo agradeceros... Que estéis ahí en cada vídeo. Que comentéis en cada vídeo. Que le des like a cada vídeo. Que los compartís con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. Y que todo esto no serviría de nada sin vosotros. Puede que yo me... Porque yo veo mis propios vídeos. Puede que yo me entretuviese. Pero no sería una experiencia tan maravillosa como la de... Hacer algo y que la gente lo vea. Y que la gente te diga que te... Te diga que le gusta. Que subas más. Que te pregunte cosas. Que comenten en los vídeos que le ha gustado. Hay gente que ha llegado a... A decirme en comentarios que yo he puesto otros vídeos que me conocen. Guau. O sea... Creo que ya me estoy enrollando demasiado. Lo dicho. Agradeceros a los mil suscriptores. Y recordaros que... Todo esto no sería posible sin vosotros. Me dais... Me dais la vida. Con vuestros likes y con vuestros comentarios me dais la vida. Y es una experiencia personal de la vida que me propuse vivir algún día. Y que gracias a vosotros estoy viviendo. Y espero que el canal siga así de bien. Sinceramente. Gracias por todo. Gracias por ver el video.